Recortar la distancia con el primer lugar es el objetivo de Aspuma Generaleña en los próximos ocho días. Este miércoles van de visita hasta Cariari en partido de reposición. Tenemos el equipo ya totalmente preparado para lo que es el partido contra Cariari este miércoles. Es una cancha complicada, un equipo que está en los últimos lugares peleando el descenso de segunda división. Eso lo hace todavía más complicado el partido debido a que no quieren que hacen rezagados en el cierre del torneo o en el fondo de la tabla. Vienen que ellos con una motivación de haberle ganado al equipo líder que fue Sporting. Eso lo hace todavía un poco más complicado el partido viendo que ellos han sacado buenos resultados. Pero nosotros hemos trabajado bien, hemos planteado bien la parte táctica y la estrategia que vamos a ampliar este miércoles. El fin de semana juegan contra Escazuseña también como visitantes. Y el otro miércoles se reciben a Uruguay de Coronado en el Polideportivo en otro partido de reposición. Y tenemos todo el equipo preparado para sacar el partido. En la planificación van dos miras que es la de este miércoles contra Cariari y el próximo sábado contra Escazú. Al ser un partido de reprogramación que tenemos, tenemos que trabajar más en la dosificación de los jugadores. Ya que tenemos partido este miércoles contra Cariari, sábado contra Escazú y el próximo miércoles de locales otra reprogramación contra el equipo Uruguay de Coronado. Nueve puntos en solamente una semana que esperan les permita retomar el liderato del grupo B. Entonces se agrupan tres partidos de manera consecutiva y debemos dosificar el equipo, trabajarlo tácticamente para poder sacarle provecho y frente a esos partidos. Y volver a retomar la senda del triunfo y lo más rápido posible ya llegar a lo que es la clasificación en esta primera ronda de la liga de ascenso. Los generaleños en este momento son segundos con 20 puntos en 11 partidos, 7 debajo de Sporting San José que es primero y 2 arriba de Puerto Golfito que es tercero. Una semana crucial es la que se viene para Espuma comenzando este miércoles en el Caribe de nuestro país.